Nuestro siguiente expositor es Ejecutivo Senior del sector de energía en el Banco de Desarrollo de América Latina, CAF, y desarrollará la conferencia magistral, los aspectos financieros sobre el sector energía y oportunidad de financiamiento climático. Con ustedes el señor Fernando Branger. Fuerte el aplauso. Buenos días. Bueno, antes que nada le quiero dar las gracias a la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa por esta invitación que nos hacen acá para presentar qué hacemos nosotros no solamente en Panamá, sino en toda la región. Entonces, sin más preámbulos, quiero comenzar entonces con la presentación. Primeramente, quiero hacer un breve resumen de quiénes somos, qué hacemos. Nosotros somos una entidad financiera multinacional que estamos en América Latina. Tenemos 45 años financiando el desarrollo y en los países donde estamos somos considerados como acreedor preferente y con unas calificaciones de riesgo que en su momento fueron un caso de estudio, puesto que ninguno de los países que eran socios de CAF tenía la calificación de riesgo que CAF tenía en ese momento. Nosotros, nuestra misión, estamos comprometidos con el desarrollo social y económico de los países y fundamentalmente buscamos la integración regional. Esto es la evolución, como podrán ver allí, la evolución desde 1990 hasta el 2016 de cómo ha ido avanzando CAF en la región. Al principio éramos simplemente cinco países, los países andinos. Luego, para el año 2000, se incorporan una serie de países, entre ellos Panamá, como accionistas minoritarios. Y a partir ya en el año 2016, tenemos una gran mayoría de países que son miembros plenos, como es el caso de Panamá. Y ello implica que, entre otras cosas, en Panamá tengamos la oficina regional del norte de CAF. Ahí pueden ver rápidamente las oficinas que están alrededor de la región y, como les comentaba, la oficina regional del norte de Panamá. En el sur, la oficina regional está en Montevideo y nuestras oficinas principales están en Caracas. Estos son algunos indicadores financieros generales de la corporación. Para el cierre del año 2015, teníamos activos que superaban los 30 mil millones de dólares. Es un crecimiento realmente interesantísimo, de los últimos 10 años, con la presidencia del doctor García. Es una institución que, en principio, parecía más bien como una cooperativa, donde simplemente esos primeros accionistas ponían un aporte pequeño y eso era básicamente lo que obtenían. Y hoy en día ya tenemos una cartera bastante, bastante grande. Aquí pueden ver cómo esa cartera la tenemos repartida entre los diferentes países de la región. Panamá, como verán allí, es el 6% y esto sigue creciendo. Nuestro portafolio, fundamentalmente, se divide en un 80% en créditos soberanos, que llamamos, que tienen garantía soberana, y un 20% que son aquellos que no tienen garantía soberana o crédito corporativo. Entre cómo se distribuye en nuestra cartera, como podrán ver allí, tenemos la cartera, fundamentalmente, el sector que más apoyamos hasta los momentos es el sector transporte, y eso tiene que ver con inversiones en infraestructura, como son carreteras, puentes, sistemas de metro, como por ejemplo hemos estado involucrados acá en el metro de Panamá, también hemos estado involucrados en el canal de Panamá. Agua y saneamiento, como por ejemplo el proyecto de saneamiento de la bahía, y en temas de energía, en temas de energía que estamos, hoy en día es la institución financiera multilateral que más financiamiento da en la región en términos de financiamiento de proyectos de energía. Esto rápidamente para que vean aquí cómo estamos nosotros respecto a otras instituciones financieras y nuestras calificaciones de riesgo. Es una calificación de riesgo que nosotros buscamos tener bien alta, dado que nosotros no tenemos países donantes, como es el caso del Banco Interamericano de Desarrollo o el Banco Mundial. Los fondos de capital de CAF son fondos que provienen de los países que son accionistas y que son, a su vez, los que reciben los préstamos. Veamos entonces el sector energía. Al igual que Panamá, en promedio, la región, el 56% de la energía proviene de producción hidráulica. El resto sería térmica. Y eso, fundamentalmente, se debe a la gran capacidad de producción que tiene Brasil en esto. Y también, en el caso de Venezuela, que también es 60% hidráulica. Solamente en los países que allí se mencionan, se concentra casi el 98% de la producción de petróleo. Y en estos otros, en México, Trinidad, Argentina, Venezuela y Bolivia, se concentra el 90% de la producción de gas de la región. En Colombia, no obstante, se concentra la principal producción de carbón. Es un carbón de muy alto tenor. Aquí, como verán, no sé si pueden ver los números, es una distribución bastante, yo diría, heterogénea de los recursos energéticos. Hay países que tienen una altísima concentración de recursos energéticos y otros no. En el caso, por ejemplo, si ustedes ven Chile, Chile es un país que requiere constantemente de importaciones de energía. Hoy en día, al norte de Chile, están cosechando el sol. Y esto es una iniciativa de Chile como país buscando alternativas a estas importaciones de combustible. Se habla hoy en día también de que es posible que Chile tenga al sur, tenga las posibilidades de extraer fracking, pero gas o petróleo con la metodología del fracking. Pero eso todavía está muy, muy, muy cruz. América Latina es una región urbana, es una región donde el 80% de la población se concentra en las grandes urbes. Y esas ciudades son, por lo general, más de un millón de habitantes. Como verán acá, el consumo en América Latina ha venido creciendo y crece de manera sostenida. Y no vemos que en un futuro cercano eso se detenga. Por el contrario, creemos que esta tendencia se mantenga. Incluso en algunos países puede que esto se acelere. Por otro lado, tenemos temas como temas de refinación. Siendo una región que produce más de lo que necesita, sin embargo, requiere importar productos refinados, dado que sus capacidades de refinación no son suficientes para cubrir la demanda interna. Eso tiene luego implicaciones en cuanto a los financiamientos que nosotros eventualmente podamos dar. En las zonas urbanas, la cobertura en la región es una cobertura, yo diría, bastante aceptable. Cerca del 99% está cubierta. En las zonas rurales es donde todavía la cobertura es un tema. Y muchas veces estos problemas tienen que ver con la extensión de los territorios. A veces llegarles a estas zonas rurales implican unos altísimos costos de transmisión en energía y, por tanto, soluciones como generación distribuida pareciera ser hoy en día lo que en principio pudiera resolver este tema. Bueno, el crecimiento es un crecimiento, como hablábamos, en términos de demanda de 36%, en términos de potencia de 25% entre los años 2000-2010, y la capacidad instalada, como dice allí, de casi 317.000 megavatios, donde hay 56% en hidro y 40% en térmica. Allí no aparecen cifras todavía de energías alternativas, como eólica o solar, porque todavía siguen siendo pequeñas en relación al monto total, sin embargo, es algo que cada día crece en la región. Esta mañana veía en el noticiero, por ejemplo, al presidente Macri en Argentina, anunciando el comienzo de las subastas para energías renovables por un gigavatio, mil megavatios de potencia en Argentina. Y eso lo estamos viendo en todos lados. Cada vez más también es la importancia que va tomando el sector privado en la región. Esto es un sector que, en buena parte de su desarrollo, fue un sector que estuvo en manos del Estado, y poco a poco ha sido un sector que va cada vez más al sector privado. Hoy en día, el sector privado tiene el conocimiento y tiene el financiamiento para desarrollar grandes proyectos de energía. Bueno, aquí vemos rápidamente unas tendencias de cómo vemos, en los próximos 20 años va a aumentar la demanda de 6 millones y medio de barriles diarios más o menos de petróleo, a 12 millones, de 4.5 millones de metros cúbicos por día de gas, a 5 millones de metros cúbicos, y de 1.200 teravatios hora a 2.900 teravatios hora al año. ¿Cuál es nuestra misión en términos de energía? Bueno, básicamente, desarrollar, apoyar el desarrollo de proyectos de energía sostenibles de América Latina y el Caribe. Ayudar a la implantación de programas y la ejecución de proyectos de energía alineados con la integración y el desarrollo de América Latina. Y también ayudar a establecer las líneas de acción estratégica en materia de energía en América Latina. En cuanto a la visión, es impulsar nuestro rol como principal proveedor de financiamiento de la región, como proveedor multilateral, y posesionar a CAF como una referencia latinoamericana en el conocimiento en materia de energía. En general, en términos generales, apoyamos la seguridad energética de los países, buscamos la articulación de las redes regionales, promovemos proyectos integradores, apoyamos la eficiencia energética, promovemos las energías renovables y limpias, buscamos también apoyar la electrificación rural y la innovación tecnológica. En cuanto a nuestro ciclo de negocios, rápidamente, lo que les puedo comentar es lo siguiente. Tenemos un ciclo de planificación, donde evidentemente aquí, dependiendo del tipo de proyectos a los cuales nos dirigimos, estamos muy alineados con los que son los proyectos, los planes de las naciones, y eso es parte fundamental de nuestra estrategia de negocio. Dentro de lo que es el proceso de crédito e inversión, allí tenemos una etapa de originación, que es cuando estamos identificando los proyectos en cada uno de los países. Una vez que se identifican estos proyectos, pasan a un primer comité, que es un comité, digamos, donde se da el seguir adelante con la evaluación, y pasamos entonces a la evaluación y formalización de este proyecto. Luego hay un comité final donde se aprueba el proyecto y se eleva entonces a las instancias, bien sea el presidente de la corporación o bien sea el director, quienes son quienes finalmente aprueban, en definitiva, el proyecto. Lo otro es una recomendación de aprobación. Y por último, lo que es la administración. Los tipos de productos que tenemos son préstamos soberanos, como les había mencionado, son préstamos que tienen garantía de la república. Son proyectos, y en esos proyectos, por lo general son proyectos grandes, donde los estados todavía participan. Luego tenemos los no soberanos, o préstamos corporativos, que son típicamente préstamos que van al sector privado, aunque también tenemos casos donde hay empresas que son propiedades del Estado, pero que no tienen garantía de la república. Por tanto, nuestro tratamiento es como si fuese una empresa privada. Tal cual, vemos y revisamos los riesgos como si fuera un préstamo privado. Tenemos financiamiento estructurado, que es hoy en día lo que más estamos viendo dentro de lo que es el financiamiento al sector de energía, sin tocar, por supuesto, el tema del préstamo soberano, e inversiones patrimoniales, que tenemos algunas inversiones en unos fondos y unas inversiones muy pequeñas en algunos proyectos de energía. Bueno, rápidamente, así está la cartera total. En términos de energía, tenemos unos 6.200 millones de dólares en energía. Voy a pasar rápido esto porque se me está acabando el tiempo. Aquí ven por países cómo están. Básicamente, hay una concentración alta entre Venezuela y Argentina. Y allí están los demás países. Ahí no aparece todavía Panamá, pero aquí... Bueno, por productos, como verán, ahí tenemos termoeléctrico, en hidráulico, en gas y petróleo, en distribución eólica, y luego cómo son esos créditos, si son soberanos o no soberanos. Aquí está el pipeline. Lo que tenemos hoy en día para ver que son eventuales proyectos que vamos a financiar. Ya como verán allí, aparece Panamá con un 23%. Tenemos Uruguay, tenemos Perú y algunas cosas en Venezuela y Argentina. Y seguimos concentrados en transmisión y distribución. Algo, y este, digamos, 50% es porque estamos viendo una posibilidad de entrar en temas de petróleo y gas. Aquí les quiero mostrar, me voy a pasar esta lámina rápido, y esta otra, y quiero entrar rápidamente a mostrarles algunos de los proyectos en que estamos involucrados. Este es un proyecto en Perú, esto es un proyecto de generación hidráulica, es un préstamo no soberano, y el monto total del proyecto es 140 millones. Aquí nosotros estamos financiando 42 millones de dólares. Este es en Uruguay, este es un préstamo soberano de un proyecto de unos 741 millones de dólares, donde aquí participamos junto con otras instituciones financieras, y verán no solamente a CAF, sino al BIT y KFW, que es la Agencia de Desarrollo de Alemania. Este KFW, nosotros tenemos convenios con KFW, así como con la Agencia Francesa de Desarrollo, y también con otras agencias multilaterales, como es el Green Climate Fund, que nos permiten abaratar los préstamos. Esto va a depender de cada uno de estos proyectos. Esto no es algo que nosotros podemos ofrecer de antemano, sino que luego de estudiar cada proyecto, se verá con cuál de las agencias uno puede actuar, y básicamente cuál tipo de financiamiento podríamos obtener para, de alguna manera, abaratar los préstamos. Siempre estos préstamos, evidentemente, se obtienen en la medida que se logren disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Este es un proyecto en Venezuela, que es la rehabilitación de las turbinas 1 a 6. Este es un proyecto muy interesante, en una represa, en la tercera represa más grande del mundo. Esta sola rehabilitación, por las nuevas tecnologías que se incorporarían, implicaría un aumento de la potencia en 760 megavatios, con el mismo número de turbinas. Esto es un proyecto de 1.300 millones, es un proyecto soberano. Aquí, otra en Venezuela, es una termoeléctrica, estas son turbinas a gas, que irían a ciclo combinado, y también es un préstamo soberano. Quisiera, bueno, en Argentina, de transmisión eléctrica, en Ecuador también de transmisión, quería ir rápidamente, en Paraguay también tenemos transmisión, pero quería ir rápidamente a las energías alternativas. La energía eólica ya hoy en día tiene masa crítica, es una energía, digamos, es una tecnología ya hoy en día conocida, es una forma de producción de energía que cada día más tiene, está en más países. Esta es una industria que se está comenzando a desarrollar en América Latina, no hay muchos parques eólicos todavía, pero se está viendo un avance importante. En México, por ejemplo, que este año comenzaron con una nueva regulación, se están viendo subastas bien importantes en términos de generación eólica, hay otros países que también tienen, pero es todavía incipiente en la región. Esta ya es una tecnología, digamos, es una tecnología absolutamente bancable, es una tecnología conocida y es muy competitiva. Según las últimas proyecciones en la Agencia Internacional de Energía, la región está generando alrededor de 60 teravatios, estará, perdón, generando alrededor de 60 teravatios hora de energía eólica para el 2018, y esto es un incremento bien importante a partir de los 11 que estaba produciendo. Este es un proyecto de energía eólica en México, esto es un parque de 250 megavatios, esto está en la zona de Oaxaca, que es un corredor de viento muy importante, ahí tenemos una participación con 20 millones de dólares, y allí, como verán, están otras instituciones financieras también. Eso cada vez es más común, también nosotros participamos constantemente con otras instituciones financieras. En Uruguay estamos con este financiamiento para un parque relativamente pequeño, de 50 megas, hoy en día cuando uno habla ya de parques eólicos, está hablando de 200, 300, incluso 400 megavatios, esto es 50. Tenemos una participación, esto es un préstamo AB, donde nosotros participamos con fondos propios, 40 millones, y las demás instituciones financieras aportan otros 40. en términos solares, esta es otra que estamos viendo, hablaba antes de comenzar la conferencia, con conocido mucho tiempo, sobre estos temas solares, y cómo los costos de energía solar se han venido realmente al suelo, aquí entiendo que están la gente de NEL, quien probablemente tengan algo que decir al respecto, porque en las subastas que estuvieron participando en Perú, los costos de energía solar realmente son increíbles a los precios que están llegando, a pesar de los precios del gas en este momento que están tan bajos, hoy en día solar está compitiendo con esos precios, y en el mundo entero está todo el mundo sorprendido con estos precios como han venido bajando. Esto evidentemente implica un cambio a futuro de lo que se está proyectando en términos de la evolución de las energías en general, pareciera que se adelantaron los tiempos en cuanto a la incorporación de estas nuevas tecnologías. En todo caso, es un momento es un momento donde todavía hay muchas indefiniciones y mucho que ver en términos tecnológicos, en términos de las posibilidades reales de estas tecnologías. Yo creo que estamos en este momento en algo parecido al comienzo de la industria automotriz, donde había una cantidad de empresas, industrias y modelos que poco a poco se fueron fusionando y fueron creando una industria robusta como la industria automotriz hoy en día. Pero bueno, esto aquí pueden ver rápidamente cómo ese crecimiento ha sido básicamente en los últimos cuatro años y esto va a seguir creciendo y por las razones que les decía, porque básicamente en términos financieros, en términos económicos, hoy en día la energía solar es un buen competidor. En energía solar, aquí tenemos un proyecto de millones de millones de dólares, donde CAF aportó seis millones y medio, esto es un parque de tres megas, es un parque pequeño, ya hay parques bastante más grandes que esto. Y con esto nosotros comenzamos a ver el tema de energía solar. Tenemos otro en Perú, donde son dos proyectos que al final se fusionan en uno, proyecto de doscientos doce millones y donde nosotros participamos con unos seis millones de dólares. ya para finalizar rápidamente, bueno, a pesar de los que los precios de energía de los precios del petróleo se han venido realmente a unos precios que no se habían hace mucho tiempo y eso pudiera implicar que ciertas decisiones económicas no se tomen, hay ciertas inversiones que nosotros creemos que en la región se deben adelantar y básicamente estamos hablando de temas en cuanto a refinerías y a lo que tiene que ver con gas. En este tema nosotros tenemos un financiamiento, un préstamo AB con la empresa Pan American Energy en Argentina y esto es fundamentalmente una planta de gas. En Perú, esta es otra planta de gas, gas natural por redes ductos, también es un proyecto de 327 millones y donde nosotros participamos con 135 millones y con bancos locales, incluso aquí como verán está el Banco de Bogotá Internacional con CEDE aquí en Panamá. Son diferentes mecanismos de financiamiento que tenemos pero como verán aquí estamos en el tema del gas también involucrado. Y ya al final los desafíos energéticos que vemos en la región sigue creciendo la población aunque a un ritmo más lento pero eso implica que hay una demanda creciente solamente por el crecimiento de la población. Ese aumento de la energía se va a mantener no solamente por el tema de crecimiento de la población sino también porque son sociedades que cada día exigen más energía. Hay pobreza lo que llamamos pobreza energética pero que se concentra fundamentalmente en las zonas rurales y como les comentaba las soluciones parecieran que van por el lado de la generación distribuida y en eso estamos trabajando la pobreza urbana tiene que ver más con la calidad del servicio en muchas zonas lo que vemos es conexiones ilegales o conexiones que no son las apropiadas y entonces tenemos ahí un problema de calidad de servicio en ciertas ciudades han hecho experimentos interesantísimos al respecto y ese tipo de proyectos nosotros también buscamos contribuir hay potencial enorme de inversión en energía en la región les comentaba que México comenzaba este año con un nuevo esquema regulatorio tenemos esquemas regulatorios muy exitosos en Chile en Perú Colombia también tiene un esquema regulatorio interesante que están también revisando por algunos temas que tuvieron con el niño en general como les comentaba hoy en día es un sector que cada día más está en manos del sector privado y menos del sector público aquí es un punto importante que es el tema de las asociaciones público-privadas en las asociaciones público-privadas tenemos que evidentemente mantener un esquema macroeconómico estable con un marco jurídico absolutamente predecible y transparente con algo que es sumamente importante que son las agencias reguladoras que sean de buena confianza pero sobre todo que tengan una capacidad profesional reconocida esto es sumamente importante y lo menciona porque esto es un tema que institucionalmente siempre tiende a ser complicado son agencias que son del Estado y como son agencias del Estado por lo general en nuestros países lamentablemente como se pagan los recursos humanos dentro de los países no siempre es la mejor entonces conseguir gente de buena calidad en estas agencias siempre es un tema y eso lo hemos visto por todos lados entonces resolver estos temas institucionales son muy importantes por supuesto que tengan apoyo político y social y financiamiento de larga plaza las condiciones del proyecto evidentemente son muy importantes que tengan una viabilidad económica y financiera que tengan los retornos adecuados que los agentes tengan experiencia estamos viendo en la región también que como hay tecnologías que pareciera que se han puesto de moda y que parecieran que son sencillas de implantar hay gente que llega sin experiencia y comienzan los problemas que los planes financieros sean los adecuados y que estén los riesgos adecuadamente mitigados y en cuanto a las condiciones propias de las asociaciones públicas privadas bueno que estén claramente distribuidos los derechos y obligaciones de estas asociaciones quién es responsable de qué cuáles son esos mecanismos de compensación que existen qué pasa o cómo se ocurrirían esas indemnizaciones por las comunicaciones cuál es el balance económico el acuerdo de estabilidad jurídica y tributaria y los procesos y los organismos para resolver las disputas las características de las APP para el sector privado para el sector público deben ser básicamente el promotor y el regulador de estas asociaciones y el sector privado es fundamentalmente el ejecutor del proyecto pues las APP representan una oportunidad para los gobiernos dado que el sector privado puede traer capital que cada vez se le hace más difícil conseguir a los países y eso es por ello es que estas asociaciones son tan beneficiosas en el caso particularmente de la energía renovable evidentemente el tema de las APP ha ganado una gran cantidad de adictos hasta ahora la región ha respondido bien a los retos de satisfacer como les decía en términos de lo que es las ciudades las personas obtienen la energía que requieren tenemos sin embargo el tema en las zonas rurales sin embargo la región va a seguir creciendo en términos de energía la demanda va a seguir creciendo y esos son requerimientos financieros enormes que todavía requieren energía y que hay que buscar cubrir aquí definitivamente uno solo no va a poder resolver los problemas de financiamiento para alcanzar estas demandas que se vienen y por tanto la colaboración entre las diferentes instituciones es fundamental yo con esto no quisiera antes de cerrar ya la presentación decirles que CAF tiene en Panamá una una oportunidad enorme de contribuir con el desarrollo de Panamá con el desarrollo además de la diversificación de esa matriz energética que hoy en día tiene Panamá y por supuesto buscar las formas como brindar a Panamá con el financiamiento para esa energía más limpia y que sean sostenibles en el tiempo muchísimas gracias tenemos una gran mayoría de países que son miembros plenos como es el caso de Panamá y ello implica que entre otras cosas en Panamá tengamos la oficina regional del norte de CAF ahí pueden ver rápidamente las oficinas que están alrededor de la región y como les comentaba la oficina regional del norte de Panamá en el sur la oficina regional está en Montevideo y nuestras oficinas principales están en Caracas estos son algunos indicadores financieros generales de la corporación para el cierre del año 2015 teníamos activos que superaban los 30 mil millones uno de los países que eran socios de CAF tenía la calificación de riesgo que CAF tenía en ese momento nosotros nuestra misión estamos comprometidos con el desarrollo social y económico de los países y fundamentalmente buscamos la integración regional esto es la evolución como podrán ver allí la evolución desde 1990 hasta el 2016 de cómo ha ido avanzando CAF en la región al principio éramos simplemente cinco países los países andinos luego para el año 2000 se incorporan una serie de países entre ellos Panamá como accionistas minoritarios y a partir ya en el año 2016 que hacemos nosotros no solamente en Panamá sino en toda la región entonces sin más preámbulos quiero comenzar entonces con la presentación primeramente quiero hacer un breve resumen de quiénes somos qué hacemos nosotros somos una entidad financiera multinacional que estamos en América Latina tenemos 45 años financiando el desarrollo y en los países donde estamos somos considerados como acreedor preferente y con unas calificaciones de riesgo que en su momento fueron un caso de estudio puesto que ningún nuestro siguiente expositor es ejecutivo senior del sector de energía en el Banco de Desarrollo de América Latina CAF y desarrollará la conferencia magistral los aspectos financieros sobre el sector energía y oportunidad de financiamiento climático con ustedes del señor Fernando Pranger fuerte el aplauso buenos días bueno antes que nada le quiero dar las gracias a la asociación panameña de ejecutivos de empresa por esta invitación que nos hacen acá para presentar el eje de dólares es un crecimiento realmente interesantísimo de los últimos 10 años con la presidencia del doctor García es una institución que en principio parecía más bien como una cooperativa donde simplemente esos primeros accionistas ponían un aporte pequeño y eso era básicamente lo que obtenían y hoy en día ya tenemos una cartera bastante bastante grande aquí pueden ver cómo esa cartera la tenemos repartida entre los diferentes países de la región Panamá como verán allí es el 6% y esto